¿Qué tal amigos? Soy Pedro Cayetano y esta es la información. En la refinería de Minatitlán, al sur de Veracruz, la secretaria de Energía, Rocío Nale, pidió no hacer compras de pánico de gasolina, al tiempo que garantizó el abasto del carburante en el país. Nosotros no tenemos conocimiento de que haya una contingencia en la descarga de gasolina. Si hay producto, si estamos comprando producto, eso sí, las terminales están llenas, bueno no llenas, pero si tenemos mucho producto y se está moviendo. Si es más lento que el ducto, ya la gente se les ha pedido comprensión para que no vayan a hacer compras de pánico. La compra de pánico tiene este efecto, si una cisterna de una gasolinera en flujo normal se vacía en 12 horas, 15 horas, en una compra de pánico va toda la gente y en dos horas queda vacía. Entonces ese es el efecto que tiene la compra de pánico cuando sí tenemos producto en el país. Y si se está importando el 80% de gasolina, precisamente mientras rehabilitamos la 6 refinería. En el sur de ningún lado, nada más es pedirle a la población que nos ayude, que no entre en crisis y que va a fluir el producto. Aquí en Minatitlal pues tenemos una refinería, en Salinas Cruz tenemos otra. Se evita que vayan a la ordeña, que reparemos los ductos que se están interviniendo, que la Secretaría de Marina y el Ejército intervengan las instalaciones estratégicas, como es en este caso. Y es todo un plan intersecretarial donde estamos 15 dependencias del gobierno. En la factoría Lázaro Cárdenas anunció habrá una inversión extraordinaria de 4 mil millones de pesos. Para Minatitlal, para la rehabilitación, se requiere todo esto. En este plan de trabajo, mes por mes, se intervienen diferentes equipos. Con base al plan, se presenta a Hacienda y bajan los recursos. Una parte en febrero, una en marzo, una en abril. De aquí son 12 meses. No llega el recurso así todo en un mes. Es conforme va el plan de rehabilitación. Hacienda y bajan los recursos.